Comercio, industria, turismo, progreso, Colombia Prospera. Buenas tardes, como siempre en Colombia Prospera tenemos para ustedes la información más destacada en materia de comercio, industria y turismo. Soy Kathy Taylor y les doy la bienvenida a este espacio en el que presentaremos un balanza del sector turismo en Colombia. Hablaremos de temas de actualidad como la inauguración de la primera planta productora de vehículos y nuevos anuncios del gobierno nacional para impulsar el sector automotor. También les entregaremos información sobre los encuentros empresariales Colombia Prospera. Quédense con nosotros para conocer todas las actividades dirigidas a los empresarios colombianos. La topografía colombiana cuenta con muchos ambientes ideales para el turismo de aventura. Visitamos el municipio de San Gil, pionero de los deportes extremos y de aventura, donde hay actividades para todos los gustos. Escanotaje, parapente, espeología, caminatas y cabalgatas, entre otras actividades, son las preferidas de decenas de turistas nacionales y extranjeros en San Gil. En este municipio, ubicado a dos horas de Bucaramanga y declarado desde 2004 capital turística de Santander, sus habitantes trabajan en el posicionamiento de la nueva industria, el turismo y la aventura. San Gil es una tierra muy hermosa. Acá uno puede pasarla muy bien, la gente es muy amable y hay unos lugares espectaculares para conocer. La verdad, tenemos unos familiares que ya iban venimos acá de vacaciones, nos iban dicho que era espectacular, entonces por eso decidimos venir acá, pasar unas buenas vacaciones. Todo lo que hemos disfrutado ha sido muy bonito. Ayer estuvimos en el parque Chicamocha, atravesar el cañón en el teleférico, espectacular. Todo lo que hay para ver de historia en el parque, es muy bonito acá en San Gil. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, trabaja en el fortalecimiento de este destino turístico, con acciones como la adecuación del aeropuerto Los Pozos y la recuperación del Parque Galleneral. Para estas obras se destinaron más de 2.200 millones de pesos. Después de casi 19 años de haber desarrollado la experiencia, viene en una segunda etapa de proyección hacia una internacionalización, hacerlo más competitivo. La proyección del turismo de aventura de Santander va en el futuro a ser complementado con la aventura, con la cultura, con la artesanía y la gastronomía como parte del producto. Para los angileños, el ecoturismo y el turismo de aventura constituyen el motor que impulsa el desarrollo social, económico y cultural de su región. Me dedico como guía a rafting en la empresa Ríos y Canones. He estado trabajando ya hace aproximadamente unos tres años como guía. Me gusta mucho lo que es, digamos lo extremo, lo que es adrenalina, emociones fuertes, me gustaba mucho. Y pues se dio la oportunidad de que pudiera trabajar acá. En cifras significa que el año pasado 130.000 turistas, de los cuales el 10% son extranjeros, alrededor de 13.000. Significa una generación de empleo directo de más de 600 empleos, una oferta de camas de hotel en más de 7.000, en 100 hoteles. Si usted está pensando en dónde pasar sus próximas vacaciones, la invitación está extendida para conocer y disfrutar con su familia y amigos de este destino turístico de aventura. Esta semana se abrió la primera planta productora de vehículos en el país perteneciente a la firma General Motors Colmotores. Durante la inauguración, el gobierno nacional anunció importantes medidas para el sector. Durante la apertura de la primera planta de fabricación estampado de carrocerías para vehículos, el gobierno nacional anunció medidas para impulsar la industria automotriz y promover la generación de empleo en este sector. Dentro de las disposiciones está el otorgamiento de una tarifa arancelaria preferencial a los bienes intermedios y a las materias primas destinadas a la fabricación de autopartes y el ensamble de vehículos. Vamos a ofrecer condiciones especiales de financiación para el sector y por eso en el PIPE, en el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, lanzamos un programa de financiación por 800.000 millones de pesos. Lo vamos a redondear con líneas de crédito diseñadas especialmente para el sector de autopartes, con recursos del programa de transformación productiva que tenemos a través de Barcóldex. La planta, que tuvo una inversión de 200 millones de dólares, está ubicada en la zona franca industrial de Colmotores, Soficol, y es la tercera en su género en Sudamérica. Allí se esperan producir 60.000 vehículos cada año, de los cuales un 90% estará dirigido al mercado doméstico y el 10% restante para posibles mercados de exportación. Finalmente, el jefe de Estado dijo que el gobierno tiene en el sector automotor un aliado, un socio y un respaldo en el momento de estar frente al primer vehículo completamente hecho en Colombia, el Chevrolet Seilco. En 24 áreas urbanas de Colombia se identificaron 36.954 unidades productivas, como resultado de la encuesta 2012 de Microestablecimientos de Comercio, Servicios e Industria, publicada recientemente por el DANE. A través de este sondeo se mide la estructura de las unidades empresariales colombianas, que tienen hasta 9 empleados y más de un año de operación. El comercio es la principal actividad económica de los microestablecimientos del país. Así lo estableció el DANE que identificó a 22.968 unidades económicas en este sector, equivalente al 62,2% del total. Luego se ubicaron los dedicados a la industria con 27,2% del total y 10.050 microestablecimientos. Y por último servicios con 10,7% y 3.936 negocios. Al tratarse de una investigación que intenta capturar microestablecimientos, es muy claro que en el sector de comercio está mucho más presente este tipo de unidades productivas de tamaño pequeño. La ventaja es que este tipo de encuestas complementa la información de otro tipo de investigaciones que el DANE aplica, pero para unidades de mayor tamaño. La encuesta estableció que el 96,7% de los establecimientos del país cuenta con registro mercantil y el 77,6% con registro único tributario. Respecto de su organización jurídica, el 75,4% fue constituido como persona natural, el 19,7% no se registró y el 4,7% como sociedad comercial. Hay otras características que se reflejan en la encuesta y es que son normalmente unidades familiares que tienen normalmente un solo propietario. También tiene características de que la motivación que tuvo el empresario para hacer la empresa fue una oportunidad de negocio y normalmente lo financian en la mayoría de los casos con ahorros propios. Los microestablecimientos del país ocupan en promedio 2,2 personas y por género emplean el 51,1% mujeres y el 48,9% hombres. Del total, el 77,3% lleva algún tipo de contabilidad y el resto no lo hace. A continuación veremos la idea innovadora de una empresa bogotana que impulsa el hábito de lectura en la primera infancia y que con un producto muy particular se ha robado el corazón de los niños en Colombia y en el exterior. En Colombia existe un editorial que se dedica a la elaboración de libros en tela para niños de 0 a 8 años. Esta empresa no solo cubre el mercado nacional con puntos de distribución en Bogotá, Cali y Medellín, sino que ha logrado llevar el producto de su innovación hacia otros países. En tela surgió porque en Colombia no leemos mucho y queríamos llevar la lectura a la cuna de una manera divertida. Somos una editorial bastante particular, hacemos libros de tela y hay muy poquitas en el mundo. Los hacemos con muy buena calidad y vemos que ahí tenemos un mercado interesante. Con la claridad de la importancia que tienen los primeros años de vida en el desarrollo emocional, intelectual y físico de los niños y niñas, esta empresaria se dedica a la elaboración minuciosa de cada pieza de estos libros que facilitan el hábito de la lectura. Este libro es suave al tacto, no hay posibilidad de que ellos se puedan golpear o lastimar con ellos y además los colores, tiene unos colores muy vivos, unas figuras muy atractivas y pues que a ellos les llama mucho la atención. Traen un mensaje que los niños empiezan ya a captar y que es importante para nosotros como padres poderles empezar a crear ese hábito de la lectura desde pequeñitos. Ana de la iguana, el ratón y la luna y caramela patas arriba son algunos de los títulos de los libros que los niños pueden abrazar, querer y pintar, convirtiéndolos en sus compañeros de juego. Esta idea, que nació con el objetivo de acercar la lectura a la primera infancia, ha encontrado un apoyo importante. Nosotros desde el principio estuvimos muy pendientes de las exportaciones y nos vinculamos con Prodexport, que nos dio una asesoría muy buena, muy interesante y hace cinco años a través de las ruedas de negocios en ferias internacionales estamos exportando. Las ventas de este producto a Puerto Rico, México y Chile suman 24 mil dólares anuales. Ahora su reto es ampliar esta cifra y llegar a mercados del viejo continente. Hoy en nuestra sección MinSid para la gente, hemos preparado el tema de denuncias y demandas en materia de protección al consumidor. Ante alguna situación en la que usted ha visto afectados sus derechos como consumidor, ¿alguna vez ha preguntado si presentar una denuncia o una demanda? ¿Sabe qué implicaciones y qué diferencias hay entre estos dos términos? Cuando un consumidor tiene dificultades con el bien o servicio que adquirió, puede elegir entre la denuncia y la demanda para exigir sus derechos. Sin embargo, no hay claridad en las diferencias entre estos dos conceptos. Denuncia y demanda no me parece lo mismo. La denuncia es como una queja legal, formal. Y demanda es hacer valer nuestros derechos. Denuncia y demanda son dos actos jurídicos diferentes. Si usted busca subsanar el daño ocasionado, debe presentar una demanda. Si busca proteger el interés general y el derecho colectivo de todos los consumidores, debe presentar una denuncia. La denuncia tiene como fin que la superintendencia adelante una investigación e imponga una sanción. Y la demanda tiene como fin que después de la tramitación de un proceso judicial, el consumidor vea materializado su derecho a través de una sentencia judicial. Al imponer una denuncia, la superintendencia de Industria y Comercio se encargará de hacer la investigación y si encuentra razones suficientes, impondrá una sanción, pero no podrá ordenar que se le repare el bien, se le devuelva el dinero o se le cambie por otro artículo. En cambio, la demanda judicial es el mecanismo que la ley tiene previsto para que los consumidores acudan bien a la superintendencia o a los jueces civiles para que les arregle su problema particular. Para saber cuál de los dos procedimientos tiene que ver con su caso particular, puede consultar la página web de la superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co. En el marco del proyecto Atención a la Población Desplazada, APD, 1,681 artesanos en condición de desplazamiento, fueron atendidos en 2012. El programa en 2012 tuvo una cobertura de 75 municipios del país. En lo que va corrido de 2013, este programa ha atendido a 355 artesanos de 14 municipios. La diversificación de mercados e importantes iniciativas impulsadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo demuestran el cumplimiento de las metas para hacer de Colombia un destino turístico de clase mundial. Colombia ha tenido un crecimiento importante en materia de visitantes. El trabajo en el fortalecimiento turístico y la competitividad muestra resultados positivos. Este año, en los primeros cuatro meses del año, ya vemos que nos han visitado más de 1.200.000 personas con un crecimiento del 5,5%. Estos son crecimientos superiores a los que está teniendo el resto del mundo en materia de turismo. Y creemos además, con base en las estadísticas que hemos analizado a nivel internacional, que los países emergentes, y particularmente América Latina, están recibiendo mayor número que otras regiones. Entre otros factores, estos resultados son producto del impulso que se ha dado a la promoción a nivel internacional en conjunto con ProExport, en algunos mercados estratégicos como Estados Unidos, Europa y Sudamérica, y a nivel nacional de la mano de las regiones para fortalecer la competitividad turística. Cuando hablamos de fortalecer un destino, hablamos de invertir en infraestructura. Entonces, uno ve cómo este gobierno, el gobierno del presidente Santos, tiene más de 170 proyectos en infraestructura turística a lo largo del país. Estos son proyectos que suman más de 880.000 millones de pesos en inversión, en donde el gobierno está poniendo una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos para intervenir en estos proyectos. Y repito, es en toda la geografía nacional. De esta manera, las políticas sectoriales apuntan a convertir al turismo en el motor de desarrollo de las regiones. Las empresas del sector industrial en Pereira son ejemplo de desarrollo, crecimiento, competitividad y generación de empleo, lo que les ha permitido conquistar diferentes mercados internacionales. La siguiente nota es muestra del empuje que caracteriza a esta región. Ingeniería Inoxidable nace en el año 2005 como una idea de negocio de dos jóvenes profesionales egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, con toda una idea metalmecánica en la fabricación de productos en acero inoxidable. Con el apoyo de los asesores de la Unidad de Emprendimiento del SENA y con un trabajo muy alto en un plan de negocios, logramos Capital Semilla para iniciar el negocio. En este momento estamos muy enfocados al tema del acero inoxidable. Estamos en el sector de la construcción, en el sector de alimentos, en el sector hospitalario. Y en este tiempo nos hemos movido mucho en el tema de los proyectos. Banco Oldes nos ha apoyado en dos momentos muy importantes. Uno de esos momentos tuvo que ver con la adquisición de local a través de un leasing con un banco y permitió generar los recursos para hacerlo, disminuyendo la cuota en un valor muy importante de acuerdo a la tasa de interés. Cada vez más empresas asumen un compromiso serio para mitigar las causas que atentan contra el medio ambiente y plantean metas ecológicas en sus planes de trabajo. El programa Compre Colombiano, una estrategia que impulsa el mercado interno, ha abierto un espacio para promover las iniciativas verdes del país. El medio ambiente ha dejado de ser únicamente tema de los ecologistas para convertirse en una tendencia mundial, incluyendo por supuesto al sector comercio, industria y turismo. Cada vez son más las empresas verdes comprometidas con la naturaleza, cuidando sus procesos y tomando medidas para reducir el impacto negativo dentro de una lógica de responsabilidad ecológica. Una empresa verde yo creo que lo que busca más que comercializar productos es generar conciencia en los consumidores y también en los productores, ya que muchos de los alimentos que consumimos a diario provienen de cultivos convencionales que son cultivados con agroquímicos, con venenos. Las empresas verdes queremos recordarle a los demás sectores y a los demás empresarios de dónde es que obtienen sus recursos y dónde obtienen los bienes y servicios. Básicamente todos vienen de los ecosistemas, de los bosques. Y ellos a veces extraen esos recursos o los utilizan para sus productos, pero no piensan que deben retribuir de una manera positiva también a estos bosques y a las comunidades que vienen ellas. Entonces básicamente queremos dar esa legalidad y recordar ese aporte y esa responsabilidad que todos debemos tener contra el tema ambiental. Dentro de las macro ruedas y ruedas de negocio de compre colombiano, se abrió un espacio a las empresas verdes con el fin de impulsar la demanda nacional por productos ecológicos. En 2012 se crearon los Encuentros Empresariales Colombia Prospera para llevar la oferta del sector a las regiones. Esta iniciativa busca que empresarios y emprendedores puedan sacar el mejor provecho de los instrumentos y programas que ofrece el Ministerio y sus entidades adscritas. Bajo el eslogan Mano a Mano por el Desarrollo Empresarial, se llevan a cabo los encuentros empresariales del programa Colombia Prospera. La estrategia Colombia Prospera es una herramienta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que despliega en las regiones toda la oferta para servicios de desarrollo empresarial con que cuenta el gobierno nacional. De tal forma que nos sentamos con empresarios, con emprendedores y en general con las fuerzas vivas de las regiones a discutir programas y proyectos y sobre todo compromisos concretos que nos permitan transformar la realidad económica de las zonas en las cuales llega este programa. Esta iniciativa que desarrolla una serie de actividades intensivas en cada departamento para impulsar la economía y el desarrollo empresarial, se adelantará en diferentes zonas de la geografía colombiana con el apoyo de Confecámaras. Este año el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizará 23 actividades en toda la geografía nacional. Recorreremos departamentos como el Amazonas, la Guajira, Cesar, Antioquia, el Caribe colombiano en general. Uno de los objetivos de esta estrategia de competitividad apunta a generar resultados de impacto con la solución de las necesidades previamente identificadas en cada territorio. Pueden participar todo tipo de empresarios y emprendedores, tanto gente que ya tiene su empresa y la quiere fortalecer, como aquellos que apenas están considerando comenzar su iniciativa. Lo importante es que asistan con la mente abierta, con las ganas de transformar su región, de transformar su empresa y sobre todo con muchísimas ganas de contribuir al desarrollo económico y social del país. Un caso de éxito es David de Jesús Guerra, quien participó del programa de capacitación en emprendimiento que realiza el SENA y se benefició de recursos de Capital Semilla que entrega el Fondo Emprender. Yo le digo a todas las personas que tengan una idea de negocio, crean en el gobierno, crean en sus ideas, sean unas personas emprendedoras y tienen sueños y retos, propónganse lo que ustedes quieran y esta es la gran oportunidad que ha llegado. Durante el mes de julio, las Jornadas de Colombia Prospera llegarán a Leticia, Ibagué, Ciénaga y San Andrés, territorios en donde se desarrollarán acciones puntuales con seguimiento que permitan impulsar la economía y el desarrollo empresarial. Nuestro MinCity Interactivo de hoy destaca los diferentes puentes de información que acercan los beneficios del Fondo Nacional de Garantías a las MIPIMES colombianas. Esta entidad, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es la encargada de facilitar el acceso a crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país y tiene disponible en línea toda la información de sus programas. De esta manera, si usted quiere conocer cómo se realiza el proceso para acceder a una garantía o cómo es el procedimiento de los intermediarios financieros, puede consultar esta información en las redes sociales o en la página web de la entidad. El Fondo Nacional de Garantías aprovecha el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales para permanecer en contacto y acercar sus servicios a los empresarios colombianos. Además de su página web, el fondo cuenta con un blog, un espacio donde se aloja toda la información de actualidad sobre los programas que benefician a las MIPIMES del país y permite desde allí el acceso a las redes sociales de la entidad. A través de Facebook, Twitter y ahora Blogger, los empresarios del país pueden encontrar la información sobre programas, instructivos, para conocer cómo acceder a las garantías, actualidad de las actividades que se adelantan para ofrecer mejores productos y cifras concretas de los créditos que se han garantizado. También son espacios que permiten la interacción de los colombianos con la entidad, pues el FNG ha dispuesto su departamento de atención al cliente para resolver cualquier inquietud de los usuarios al momento de consultar la información publicada. Interactividad, contacto directo e información de primera mano son las herramientas que facilitan la información del fondo sobre las garantías y acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Recuerde que usted puede mantener un contacto directo con el Fondo Nacional de Garantías a través de las redes sociales, sígalos en Twitter, arroba FNG SA y en la fanpage en Facebook, Fondo Nacional de Garantías SA. Encuentre toda la información del Fondo Nacional de Garantías en la página web, www.fng.gov.co o en el blog, www.fngsa.blogspot.com Nos vemos la próxima semana con más MinSid Interactivo. Está abierta la convocatoria del quinto concurso nacional de fotografía turística Revela Colombia 2013, centrado en el tema turismo y agua. Esta actividad es organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo FONTUR. Mayor información en revelacolombia2013, arroba mincit.gov.co Del 17 de julio al 8 de septiembre, Artesanías de Colombia y Banamex traerán por primera vez a Colombia la exposición Grandes Maestros de Arte Popular Iberoamericano para presentar el trabajo de 500 de los mejores maestros artesanos pertenecientes a 22 países. Estará abierta al público en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. El 24 de julio se realizará la Macrorrueda de Negocios Compre Colombiano en Santa Marta, actividad dirigida a los sectores agroindustria, alimentos, moda, confección textil, artesanías, bisutería y joyería, turismo y servicios. Inscripciones en www.yocomprocolombiano.com Y con esa información sobre los próximos eventos que se realizarán en materia de comercio, industria y turismo, llegamos al final de Colombia Prospera. Recuerden que cada semana tenemos una cita aquí por señal institucional. Si quieren ponerse al día con toda la información del sector, nos vemos el próximo sábado a las 4.30 de la tarde. Hasta entonces.